Muchas gracias y buenas tardes. Aunque parece que yo tengo una cantidad de años que son 93, los años se pueden leer en muchas formas. Y en la forma que yo los leo son 39. Eso significa que soy un hombre joven. Y si recuerdo, y estoy pasando, gracias a Podemos, una segunda juventud. Si estoy pasando, si lo contaron con mi juventud, la primera, la del año 36, era una juventud donde los jóvenes teníamos que defender la república, defender la república del fascismo. Se iniciaba en julio, se iniciaba la mal llamada guerra civil, porque lo que fue, fue el inicio de la segunda guerra mundial. En aquella época, la juventud se venía, defendía por la democracia. Y nosotros luchábamos por la democracia, por los derechos humanos, por el buen desarrollo de la economía en España. Al venir a mi segunda juventud, me encuentro también a una juventud muy diferente de la primera, porque es una juventud que ha sido educada en democracia, por mucho que se le pueda criticar durante 30 años. Y hoy los hombres jóvenes, los hombres jóvenes piden, que llegan hasta 40 años, 45 años, piden participar activamente en la democracia. Piden ser, que se les escuche. Esto justifica y explica el 15M. En general, no se entendió el 15M, pero el 15M fue la primera manifestación política de las generaciones, que yo he llamado las generaciones de la esperanza. Y sois vosotros, las generaciones de la esperanza, junto con otras generaciones como la mía, no tan jóvenes, pero que también sabemos y podemos hacer muchas cosas todavía. Vosotros nos han dicho que el movimiento proviene de Bolivia o de Venezuela, pero que eso son mentiras y falsedades. Las raíces verdaderas de Podemos se encuentran en la historia de España, en las luchas del siglo XIX, en la represión, en el anarquista fusilado también con garrote vil, en Julián Grimao, en todos miles y millones de gente que lucharon y se sacrificaron porque se refiere a la democracia. Y esta democracia que hemos recibido, que esa sí es una herencia amada, tan marchita y tan degenerada y tan corrompida, es la que, si se quiere uno ilustrar, describía Joaquín Corta en sus artículos o en sus discursos en el Ateneo. Coger artículos de esos y estar describiendo la situación actual, con una diferencia, que hoy hay mucha más corrupción que la que había en el siglo XIX. Eso es de lo que hay que salir. Yo quiero decir que el futuro, yo veo que puede ser muy difícil, pero al mismo tiempo posible de conseguir. Y hay que decir que estamos pasando por un periodo, como otras gentes han dicho, que pueden ser hitos críticos de la democracia en España. Se pueden transformar totalmente las relaciones de convivencia entre los españoles. La que hoy rige y que ha regido durante siglos, lo que ha servido es para que un grupo de privilegiados se apoderase de la riqueza creada por el trabajo de los españoles, de todos los españoles. Y eso hay que cambiarlo. Esencialmente, todo eso hay que cambiarlo. Y es muy lógico y muy de sentido común que si es riqueza creada por los españoles, sea utilizado en beneficio de los españoles y del progreso de España, y no para mandarlo a paraíso cristiano. Bueno, entonces, el futuro está para conquistarse y se puede conquistar. Muchas gracias y hasta otro próximo encuentro. Gracias.